El diputado Darío Martínez Tiene la palabra el diputado Darío Martínez y para información estamos a una hora de comenzar los cierres. Gracias, señor presidente. Hoy por supuesto que es un día histórico y más allá de las diferentes interpretaciones que uno pueda darle a su voto. Creo que en cualquiera de ellas hay que hacerlo con mayor respeto a las creencias morales, religiosas, individuales y personales que tenga cada uno. Pero, señor presidente, yo tengo muy claro que acá estamos discutiendo una ley que hace a la salud pública de nuestro país. Concretamente se refiere a eso. Una ley que atrasándonos en el tiempo o haciendo un relato en el tiempo podríamos dejarla vigente de 1921, una ley votada durante la presidencia de Yrigoyen, donde en el Congreso no pudo opinar una sola mujer. Y esta es la ley que tenemos hoy vigente. Podemos mirar para otro lado sobre esta problemática de salud pública y seguir con esta ley. O podemos votar de manera afirmativa una ley que tiene que ver y que involucra a cientos de miles de mujeres para ir en un camino que intente empezar a protegerlas, empezar a cuidar su calidad de vida. Pero decía, en el tiempo nos podíamos quedar ahí sin escuchar lo que planteaba una sola mujer en ese debate, al menos, o empezar a escuchar a millones de mujeres que hoy se han expresado muy cerquita de acá y a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Porque no tengo duda, señor presidente, que si hoy estamos sentados acá, por supuesto que tiene que ver con la cuestión de salud pública, política, pero también tiene que ver con el logro de estas mujeres que han ido conquistando derechos sin lugar a duda. Y me parece que esto hay que reconocerlo para poder analizar el voto. Yendo un poco más acá en el tiempo, y lo han mencionado varios de mis pares, también podríamos escuchar a alguien que de salud sabía mucho, como el doctor Favanoro, que hace 20 años venía planteando la necesidad de una ley que termine con la actual hipocresía legislativa que tenemos. Y yendo mucho más acá en el tiempo, más cerquita, podemos escuchar a quienes han sido ministros de salud en la gestión anterior o a quien es el actual ministro de salud. Que coinciden, señor presidente, en la necesidad de una ley. Y coinciden porque lo que hace falta es una ley para dejar de mirar para otro lado y encarar esta problemática. Pero encararla no solamente con la norma, sino con herramientas que pueda tener el Estado a disposición y empezar a intentar bajar el número de muertes de mujeres que deciden interrumpir su embarazo, o bajar el número también de abortos en la Argentina. Porque teniendo el equipo interdisciplinario, porque teniendo profesionales a disposición, psicólogos, asistentes sociales, ginecólogos, podemos encarar este problema. Y no solamente vamos a evitar sin lugar a dudas tantas muertes, sino en algunos casos quizás interviniendo a tiempo, también puede ver cuál es la problemática de por qué una mujer toma esta decisión. Y en función de esa problemática, podrá decidir, insistir o no con esto. Pero tendrá un equipo que la pueda ayudar y ver si hay algunas herramientas a disposición. Ahora, si a pesar de todo, señor presidente, toma la decisión y que corresponde porque es su decisión, hacerlo en condiciones de seguridad. Como lo hacen hoy muchas mujeres de clase media acomodadas en clínicas privadas, con la seguridad para su vida que corresponde, y como no lo pueden hacer muchos sectores sociales más bajos, que no tienen esas herramientas. Porque esto es lo que está pasando en la Argentina. Pero si le damos una visión global, y para resumir a cómo está la legislación en el mundo, vamos a ver, y ya lo han dicho acá también, casi toda Europa, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Cuba, países que ideológicamente no son parecidos, pero que tienen leyes para proteger a las mujeres. Pero no hace falta irse tan lejos, señor presidente. Con solo cruzar el charco, como se dice, ir a Uruguay, vamos a ver que hay una ley del 2012 que ya se han medido los resultados, donde se han bajado la cantidad de muertes por abortos, pero también la cantidad de abortos. Porque justamente está el Estado que se puede hacer cargo, que no mira para otro lado y que empieza a intentar resolver este problema. Señor presidente, creo que esto es una decisión netamente política. Si hoy sale de este Congreso esta ley es porque hay una decisión política de la dirigencia política argentina que quiere encarar un problema y hacerse cargo de la solución. Si no sale esta ley es porque hay una dirigencia política argentina que prefiere seguir mirando para otro lado, seguir con la ley vetusta de 1921 que fue tomada sin la opinión de ninguna mujer. Y en eso está la decisión de nosotros como diputados. Respetando, insisto, todas las creencias morales, religiosas e individuales, pero claramente hoy hay que tomar una decisión política. Nos hacemos cargo del problema y lo vamos a resolver, más allá si uno en lo personal está o no está de acuerdo con hacerse un aborto. Eso no es lo que se está discutiendo. Se está discutiendo una cuestión de salud pública y para resolver ese problema y encararlo hace falta una decisión política. Tiene la dirigencia política argentina, tiene la conducción política argentina la decisión política o preferimos seguir mirando para el otro lado. En mi caso, tengo la decisión política, voto afirmativamente este proyecto que viene a hacerse cargo y a empezar a resolver algunos de los problemas que tiene la Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.